Matías Saldivia es la gran sorpresa de Eduardo Berizzo en el microciclo de la Sub-23. El argentino nacionalizado chileno de 32 años recibe su primera nómina a La Roja, lo que ha generado un mar de críticas para el entrenador de la selección chilena. El futbolista de Universidad de Chile ha tenido una gran temporada con los azules y se ganó su oportunidad de mostrarle los entrenamientos a Eduardo Berizzo de lo que está hecho. Cabe recordar que esta selección Sub-23 se prepara para los Juegos Panamericanos, que se van a realizar en nuestro país a finales de año. Y a ti, ¿qué te parece esta nómina de Matías Saldivia a La Roja?